Desde que Cuba cerrara fronteras, la embajada de Estados Unidos en La Habana le había recomendado a estas personas que regresaran lo antes posible. Sin embargo, algunos ya tenían pasajes y decidieron esperar. Resulta que a partir del día 20 de marzo, el gobierno cubano prohibió la salida de quienes tenían su residencia cubana aún activa y además de los repatriados. Aquí está la historia. Del otro lado del teléfono, la voz de Ariel Ramírez, un cubano que reside en Estados Unidos. Y esto que nos muestra es la casa de su familia en Holguín, a donde viajó el pasado 16 de marzo y ahora no puede regresar. A mí simplemente me dijeron que ni intentara viajar a La Habana porque no me iban a dejar salir. El 20 de marzo, el gobierno cubano ordenó que los extranjeros que se encontraban en la isla debían regresar de inmediato a sus países. Además, ese mismo día prohibió la salida de los cubanos, incluidos repatriados y residentes de Estados Unidos con su residencia cubana activa. No lo dejaron salir y al final está pasando trabajo y dinero sin nada. Su esposo lleva más de un mes varado en Cuba. Cuando fue al aeropuerto, a la hermana la dejaron salir porque la hermana hacía ocho años que no iba a Cuba y no había perdido los derechos. Pero como él siempre, antes de los dos años, no había perdido los derechos. Exactamente lo mismo que le sucedió a Adrián Pérez. Su esposa y su hijo pudieron montarse en el avión, pero él tuvo que quedarse. La embajada de Estados Unidos en Cuba dijo que existe la posibilidad de un vuelo de repatriación humanitaria. Sin embargo, no hay asientos disponibles para todos. Tendrán prioridad en el siguiente orden los ciudadanos de Estados Unidos con mayor riesgo ante el COVID-19, los menores ciudadanos estadounidenses y sus padres, los ciudadanos de Estados Unidos y finalmente los residentes permanentes legales en Estados Unidos. Es lo que necesitamos porque este mes que pasó no pagué la renta. Si este mes que llega no viene, tampoco puedo pagar renta. Hace cuatro meses yo no tengo permiso de trabajo, yo no tengo nada. Las personas interesadas deben llenar un formulario en línea en la página web de la embajada con su información personal y las vías de contacto en Cuba. El enlace de este formulario para que vayan ya de manera directa lo tenemos en nuestra página web telemundo51.com. Según el gobierno cubano, en estos momentos hay 800 ciudadanos de Estados Unidos varados en la isla, pero fíjese, dentro de esta cifra no están contando ni a los que tienen esa residencia activa ni a los repatriados. El número total al parecer es bastante alto. Estaremos muy pendientes. Alexis Puentes, Telemundo 51, fin de semana.